Hoy aquí mi pueblo canta reunido, vamos a pensar, a reflexionar, a pedir adiós. Hace 44 años viene trabajando la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en la organización del pueblo afro desde el punto de vista eclesial. Y hace 32 años nos venimos reuniendo cada año para fortalecer la identidad y el caminar juntos, respetando siempre la idiosincrasia de cada pueblo. Cuando se nos comentó a nosotros de que Machala sería la sede del año pasado, nos alegramos. No teníamos una organización fuerte aquí y nos comenzamos a articular y a convocar a todos los hermanos y hermanas para poder caminar juntos en esta realización del evento. No ha sido fácil, sin embargo, hemos tenido largo el cesón, el esfuerzo, el ímpetu de ser permanentemente coherentes en el trabajo. Se ha vinculado toda la iglesia, desde su pastor, don señor Vicente, los grupos apostólicos, todos se han sumado para ayudar y a colaborar a este evento. Entonces, para nosotros, esos 44 años de la pastoral afro-ecuatoriana nos hace permanentemente crear ese vínculo de amor, de testimonio y de compromiso. Con esto le damos así gracias al Dios de la vida, a Jesús Mafa, a la cultura. Bienvenidos a este gran evento cultural de fe y de esperanza. Les esperamos con los brazos abiertos, somos hermanos en Cristo y Machala, la provincia del Oro, tiene las puertas abiertas en su corazón también para todas las mujeres. ¡Gracias! 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 Que viva la llanta, que viva la llanta Que viva la llanta, que viva la llanta Construyamos autonomía, que se cumpla la ley 70 Con respeto a la diferencia, resistamos ya Construyamos autonomía, que se cumpla la ley 70